Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World, más Bowser's Fury. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí, en una de las zonas de fuego. Estuvimos, digamos, subiendo por esta gran plataforma hasta la cima, donde encontramos a unos cuantos gatitos... ¡Ojo, Bowser! Pero bueno, Bowser, Bowser quiere acción ya, ¿eh? No quiere estar quieto. Lo dicho, conseguimos 4 soles felinos en esta zona, nos queda el último, que al parecer es esta jaula. Tendremos que conseguir este sol felino enjaulado, consiguiendo la llave que yo supongo que va a estar en la cima, donde el faro. Así que vamos a empezar por aquí, a ver si conseguimos este último sol felino de esta zona y así investigaremos nuevas. Tenemos 40 soles felinos, por lo que hoy también podremos enfrentarnos a ese gran Bowser furioso en la siguiente fase. Como siempre, daros las gracias por todo el apoyo que le estáis dando a esta serie. Dejad vuestro like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World, más Bowser's Fury. Y si todavía no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y vamos a continuar. ¡Oh, la que le he dado, eh! Vale, bloquecitos. Me he dado cuenta que siempre al lado de una jaula como que tenemos el Robocoptero, ¿verdad? Ya nos pasó en zonas anteriores. Así que mira, yo encantado porque así puedo subir mucho más fácil por esta plataforma. ¡Ojo, eh! Con este gran power-up no creo que me cueste mucho trabajo. De hecho voy a intentar llegar a la cima lo más rápido posible. A ver cuánto tardaría. Yo creo que desde aquí ya puedo llegar a esta parte. En serio, qué guay subir así, ¿no? Súper sencillo. Vale. Me impulso y ya estoy prácticamente al final. ¡Ojo! Y desde aquí ya llego. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué hemos tardado segundos! Vamos a pillar la llave. Que efectivamente la tenemos aquí. Y me la llevo. Además, como tengo la hoja, mira, puedo planear. ¡Qué bonito, eh! Desde el faro. Ahí está. Y conseguimos el primer sol felino del día de hoy. El sol felino número 41. Perfecto. Faro completo. A ver si pasa algo interesante. Igual tengo que volver a subir, eh. Por mi recompensa. Bandera de oro para mí. Buenísima. Y esto me recuerda que en el barco del principio, que es ese que tenemos al fondo, tenemos unos cuantos bloques furia que tendremos que conseguir, eh. Había bloques furia que tiene que destruir Bowser, pero como estaban tan al principio... Ah, bueno, claro. También hay que tener en cuenta que no pudimos volver. ¿Cómo volvemos a esa parte inicial? A lo mejor tenemos que seguir avanzando para poder volver al barco del principio. Es interesante, pero bueno, es que me acabo de acordar que ya intenté volver y no pude. Vale, pues venga, vamos a continuar. Ah, os tengo que enseñar un secreto increíble, chicos. Os tengo que enseñar un pedazo de secreto que encontré en el capítulo anterior. Porque, a ver, os voy a ser sincero, ¿vale? Siempre que termino un vídeo de esta serie, sigo con ganas de jugar. Entonces me pongo a dar vueltas. Y fijaros lo que encontré por aquí, como estuve jugando en esta zona. Pues me puse a dar vueltas y fijaros lo que hay aquí. Una nube invisible. Y diréis, ¿para qué? Fijaros. ¡Una campana de la suerte! ¡Por la cara! ¿Quién va a venir a buscar aquí una campana de la suerte? Pues yo, yo vine a buscarla. Y ojo que ya despierta la bestia. Y podemos enfrentarnos a este gran titán. Vamos a por Bowser Furioso. En su siguiente fase. Tengo unas ganas de combate increíbles. Allá vamos, ¿eh? Allá vamos. Vamos, Plissi. Vámonos de aquí. ¡Corre, corre, corre! Tenemos que ir haciendo el turbo para poder nadar más rápido. Y ahora vamos a probar nuevas mecánicas de combate. En teoría, estas piedras, estos pinchos que tira al mar, puedo pillarlos con Giga Mario y lanzárselos a Bowser para hacerle daño. Así que lo... ¡Ojo, un gatito! ¿Qué hace aquí un gatito? ¿Está solo? Vale, avanza, 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 avanza. Se me lía, ¿eh? Se me... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanto gatito? ¿Por qué hay tanto gatito en esta zona? Encima oscuros por estar en fase de Bowser. Rápido, rápido, rápido. Necesito el poder. A ver, necesito el poder. Vamos, ahí está. Ha llegado el momento. Vamos a derrotar a Bowser Furioso en su siguiente fase. Vamos a probarlo de pillar los pinchos, ¿eh? Y lanzárselos. A ver si podemos. Y también le podemos golpear en la tripa cuando rueda. Así que tenemos más oportunidades de golpearle que anteriormente, que si lo hacíamos el salto bomba cuando me salta. Así que vamos a intentarlo. Vale, a ver qué hace. Igual tienen nuevos ataques. ¿Qué ha hecho? Se ha enterrado, ¿verdad? Uh, vale, me lanza esto. Voy a intentar pillarlo, voy a intentar pillarlo. ¡Míralo! Y ahora le tengo que dar, ¿no? Vale, espérate, primero me cubro. Ah, vale, que me lanza bolas de fuego. Y rocas. Está loco. Ah, que explotan. Toma. ¡Uh, Dios, tremendo! Claro, pero hasta ahí no llego, ¿no? A lo mejor sí. Y... ¡Vamos! Buenísima, ¿eh? Empezamos increíble este combate. Ah, que ya me lo he cargado. No puedo bajarle más vida. Tengo que esperar a volver a transformarme o algo. Pero se levanta. Nunca se había levantado, ¿verdad? ¿O sí? Se va. Vale, se va. Claro, todavía le queda la mitad de la vida de esta fase. Por eso se va. Ha tenido suficiente. Hemos calmado su furia. La que le hemos dado con la piedra. Increíble. Pues ya hemos visto que sí que funciona, ¿eh? Además, estaba a punto de embestirme y le hemos cortado todo el ataque. Genial, lo hemos hecho perfecto. Parece que Boushi tiene algo más que decir. ¿Has visto lo grande y fuerte que se ha vuelto papá? Cada vez da muchísimo más miedo. Seguro que podemos hacerlo cambiar para que solo dé el miedo normal de siempre. ¡No podemos rendirnos! Vale, y ahora necesito 50 soles felinos para poder pillar la siguiente giga campana. Vale, y fijaros en esta zona. Hay muchísimo gatito. Ahora ya están bien y encima me quieren. Pero me he quedado con... Ah, mira, si tenemos aquí otra vez... ¿Qué pasa? Pero si le acabo de derrotar... Vuelve a aparecer Bousher Furioso. ¿Qué hablas? ¿Qué es esto, chicos? ¿Por qué vuelve a aparecer ya? ¿Si le acabo de derrotar? ¡Oh, los gatitos son oscuros! Es una trampa mortal. Vale, vamos a aprovechar a destruir estos bloques furia. Venga, 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 venga. Ahí está. ¡Oh, es una tubería! Vale, la pillamos. ¿Dónde me llevas? De acuerdo. ¡Uy, tengo que avanzar por aquí para pillar el sol felino del fondo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Buena puntería. ¡Eh! Y sol. ¡Uh, cuidado, cuidado! Cuidado. ¡Sol para mí! Y le hacemos un poquito de daño, ¿no? Panorámica de la catarata. ¡Guau, qué tensión! Le hacemos un poquito de daño y Bousher Furioso se vuelve a calmar. Vale. Ahí está, desaparece. Y lo dicho, hasta que no tengamos 50 soles felinos, no podemos acabar con él. Fijaros, ya vemos desde aquí la bandera de oro que hemos conseguido antes. ¡Uf, qué tensión! ¡Ah, y tenemos que hacer ese anillo de Plissi! Es verdad, el que tenemos ahí al fondo, pues me gustaría hacerlo, ¿eh? ¡Mira, Plissi, justo está ahí! Vamos a ver si lo podemos hacer. Puntería perfecta. ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito, eh! Vale, allá vamos. Que ahora que sabemos hacer el turbo, yo creo que nos puede venir súper bien. Vale. A ver. Ah, que no tengo que empezar sí o sí de aquí para allá. ¡Ojo! ¡Me meto por debajo! ¡Qué hablas! ¡Un acceso secreto! Vale. Contrarreloj. Y por lo que veo tendré que bucear ahí, ¿no? Vale, tiene sentido. Buceamos. ¡Oh, no he pillado el turbo! Vale, aquí sí. Espero que me dé tiempo. ¡Turbito! ¡Mecánica nueva! ¡Uh! No he querido saltar por si me lo pasaba de largo. A zambullirse en el último segundo. ¡Buenísima! ¿Por aquí qué pasaba? Me muero si avanzo. ¡Oh, vale! ¡Que hay truco! ¡Hay truco! Estoy en la zona del principio, ¿no? Ahí está el coliseo. ¡Qué guay, tío! Vale, vale, vale. ¡Ojo! Pues desde aquí no se ve. ¿Puedo volver por la misma parte? A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh! Pues mola esto. Mola bastante. Para pasar directamente a la siguiente zona. Un pequeño atajo. Mira, Boushi, tío. Me mola como grita. ¡Qué guay! Vale. Y ahora a ver cómo puedo volver de forma rápida a aquella parte que es la zona de fuego. Aunque hay un botón mágico aquí. ¿Qué activamos? ¡Ah, vale! Para poder acceder a esa zona. ¡Y un sol felino! Dios, si es que encuentro soles en todos lados. Rápido, rápido, rápido. No me entretengo. Ahí está. Tiempo de sobra. Y sol felino para nosotros. Contrereloj, catarata, arriba. Y es la forma correcta de llegar de nuevo a esta zona de fuego. Vale. Vamos a investigar un poquito ahora. Y esa cara de gato. ¡Qué guay, ¿no? Vamos a ver si vemos el gatito que estaba aquí solo. Que obviamente es Daisy Felina. La primera que encontramos de esta gatita. En esta zona. Así que ahora a ver si puedo ascender aquí. Habrá... Ah, mira. Hay plataforma de salto. Digo, plataforma de salto. Espérate. O bloques escondidos. Pero mira. Plataforma de salto. Mira los gatitos. Como mola, ¿eh? Hay un montón. Y vamos a entregar la primera Daisy Felina. ¿Cuántos me va a pedir? Seguramente más que en la fase anterior que fueron tres. A lo mejor cinco o algo así. Mira, justo cinco gatitos. Tenemos que encontrar. Pues ya tenemos el primero. Y ahí tengo otro. ¡Ojo! Rapidito, ¿eh? Vale. Vamos a entregar a esta Daisy Felina. Y después haremos esta zona. Que pinta interesante. Vale. Y ahora nos volvemos a meter... ¡Eh! ¡No viene conmigo! Tengo que ir por encima de la tubería. ¿Qué hablas, tío? Qué ganas de complicarme la vida. ¡Uh! Porque no puedo lanzarla, ¿no? Para que se meta. A ver. No. Se queda arriba. Pues venga, con cuidado. Madre mía. Cómo les gusta complicarme. Espérate que por aquí no sé si puedo subir. ¡No! No, 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 no. Me hago pequeño. Me hago pequeño. Estoy muerto. Tanto salto, tío. Sabía que me iba a caer, tío. Lo sabía. Lo presentía. Tengo que concentrarme en esa zona, ¿eh? La clave es no saltar. Estaba saltando por si hacía efecto de tobogán y me tiraba al vacío, pero... Solo había efecto de tobogán en la esquina. Es lo que me ha puesto nervioso, tío. Vale, allá vamos. No voy a activarme, gatito. Pero más que nada por si me vuelvo a caer, porque es una zona... ¡Eh! Ahora me tiene miedo. No, tío, me la ha liado. Por favor. Por favor. Estaba quieto, gatito. Quiero rescatarte. Vale. Vale. Ven aquí. Vale. Lo tenemos. Allá vamos, ¿eh? Ahora lo hacemos. Vamos con cuidado. Solo tengo que tener cuidado en la esquina realmente. Una vez pase las esquinas... Lo tenemos. Esta esquina sí tiene efecto tobogán. Si paso andando me caigo, así que es saltar y ya está. Y ahora recto. Si es que las prisas no son buenas. Y aquí voy a hacer lo mismo porque seguramente haya efecto tobogán. Vale. Lo hemos hecho. Buenísima. Ahí está. Y lo entregamos. Segunda gatita. Mira, ¿ves? Ya va sonriendo. Nos quedan tres. Y ahora sí. Pues ya me puedo activar algún poder. Por ejemplo, una campana de gato. Y vamos directos a esta fase. Interesante. Donde creo que hay fragmentos, ¿eh? De hecho es un faro nuevo. Completamente entero. Tenemos que hacer cinco objetivos. Aquí. Así que venga. Empecemos. Que brille el sol felino en el faro. Yo creo que esto va a ser, pues, ascender, ¿no? ¡Cuidado en la trampa! ¡Uf! Ah, que me puedo... Me puedo como hundir en la tinta. Pero no me mato, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué interesante! Vale. Tengo que memorizar el circuito, por así decirlo, ¿no? ¿Esto dónde me lleva? Ahí está. El primer fragmento. Y para continuar ahora, en teoría... Por aquí a la derecha. Vale. ¡Hermanos de fuego felinos! Cuidado con ellos. Pa' tu casa. Y... Pa' tu casita también. ¿Qué me dais? Flor de fuego. Vale. Pues venga. Vamos a ir de fuego porque aquí la puedo liar muchísimo. Tiro la bola de fuego. A ver si le doy. ¿Por dónde va mi bola de fuego? Ah, por ahí, ¿eh? Vale. No llega mucho. ¡Ojo! Que este está haciendo trampa. Mira dónde está. No llego. Bueno, Bowsie se lo ha cargado. Voy a activarme el gato más creada para poder subirme a esta parte. Y así ir por encima. Vale, vale. Y ahora se la lío, ¿eh? Ahora se la lío. Cambiamos. Y a la que se cambie... ¡Vamos! ¡Oh! Se la ha llevado, ¿eh? Se la ha llevado. Me quería hacer esa... El hermano de fuego. Pero se la he hecho yo. Siguiente fragmento. Y esto se complica porque viene el poderoso... Bowser. Vale. ¡Oh! ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Me han aparecido esas rampas ahí. Vale. Y ahora... Tengo que pillar ese fragmento. Nos metemos por aquí. En teoría estoy cubierto por las tuberías, ¿no? No debería de haber problema. El Pou. Tengo que salir por el Pou. Vale. Ahora arriba. Y ya no hay pinchitos. Siguiente fase. ¡Oh! Cuidado aquí. Todo esto es trampa. Activamos el Pou. Vale. Y tiene que haber otro Pou. No. Se ha destruido, de hecho. Perfecto. Me queda que un fragmento. El último. Tiene que ser por aquí. Vale. Y ahora caemos. ¡Uh! Cuidadito, ¿eh? Que de repente hace mucho calor. Vamos a pillar el sol felino. Y le hacemos un poquito más de daño a esta gran bestia. Y gatitos. De nuevo en esta parte. Y a ver en qué parte está el último fragmento. Ojo a Bowser que le estoy haciendo mucho daño con los faros. Ahí está. Un poquito más. Y se vuelve a ir la gran bestia. Vale. Pues primer sol felino de esta zona. Y en cuanto veamos el siguiente fragmento... Ah, mira. Desbloqueamos esta zona por el primer sol felino. Y vamos a subir más que nada para nuestra recompensa. A ver si me dan algo interesante. Una campana de gato estaría bien. Que tengo pocas. De hecho, ninguna. La que tengo equipada. Me dan un Boomerang. Otra prueba para Plissi en esta parte. Ahora la haremos, ¿eh? Pero primero tenemos que buscar el último fragmento. Ah, que está aquí. Vale. ¿Y cómo destruyo...? A ver, ¿me podéis ayudar, gatitos? ¡Oh, no! No puedo entrar, no puedo entrar. ¿Cómo destruimos esto? ¿Con Boomerang, quizás? ¿Boomerang? Funciona, ¿no? O fuego, a lo mejor. Vale, esto no. Va a ser fuego. Ahí está. Y ahora sí podemos pillar el último fragmento. Qué bonito. Sol felino. Para mí, cinco fragmentos de sol felino. El segundo de esta zona. Vale. Y ahora vamos a hacer la prueba de Plissi. Ya que la tengo bastante cerca. Mira qué saltito. Allá vamos. A ver por dónde aparece. A dar el 100%. A ver si no es muy complicada. Y esto empieza. Ojo. Vale. Bueno. Parece difícil, ¿eh? A la mínima me puedo caer. Y encima solo tengo 20 segundos. Así que venga. Voy a intentar pillar estas monedas. Ahí está. Y ahora este Turbo. Oh, cómo me la he jugado ahí. Por vosotros realmente. Y lo tenemos. Buah, lo hemos hecho increíble. Perfecto. Natación hasta el sol. Y viene la bestia ya. ¿Qué pasa con Bowser? Es un no parar. Es un no parar. Vale. Ahí está. A ver dónde puedo conseguir algún sol felino rápido para hacerle más daño. En esta zona. A ver dónde estoy. Tengo cerca el Coliseo. Porque para entrar al Coliseo necesitaba la furia de Bowser para destruir los bloques furia. Así que me vendría bien llegar hasta el Coliseo realmente. Oh, vale. Ya me está mirando. Está muy cerca mía. Vale, Bowser. Tranquilo. ¿Dónde está el Coliseo? ¿Dónde está el Coliseo? Vamos a impulsarnos. Tenemos que salir de aquí. Le tengo muy cerca. Mira todo esto. ¿Esto ha aparecido por Bowser? Pues voy a pillar las monedas. Ahí está. ¡Ojo! Aquí me hago rico. ¡Oh! El fuego me ha rozado. Vale, eh, campana de gato en el agua. La quiero, la quiero, la quiero. Más cerca. ¡No! Vaya piñetazo me ha dado. Iba a decir más cerca de la bestia que nunca, efectivamente. Y por eso... Ah, mira, el Coliseo. Vámonos. ¡Oh! La que me ha hecho. Me ha puesto una piedra para darme con el fuego. Buenísimo. Cuidado, eh. No, amigo, no. Ahí está, vale. Activamos esto. Bloques furia. Por favor, Bowser. ¿Dónde estás? Va a saltar ahí a la mínima. Bowser. Vale. Fueguecito. Uy, ya viene. Y... Ah, que es un sol felino. No era la entrada al Coliseo. Era directamente un sol felino de esta zona. Me viene genial esto. Más energía para el faro. Y aparte hacemos un poco de daño a Bowser. La gica campana está repicando, pero no era con 50. La furia de la bestia aún más desatada está. Ni la luz de los soles felinos la puede aplacar. No le hago daño con el sol felino. Y no desaparece. ¿Qué hablas? No se va Bowser furioso. ¡Oh! Acabamos de entrar en una fase de ira desatada de Bowser. No desaparece. ¿Hasta cuándo? Hasta que consiga 50 soles. Y le venza, ¿verdad? Vale, chicos. Aprovechando que Bowser está desatado. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. No os podéis perder el siguiente vídeo. Porque Bowser va a estar constantemente atacándonos. Hasta que consigamos vencerlo en combate. Y calmemos su furia. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y si no estás suscrito o suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Y ahora os dejo unos segunditos mientras intento hacer un pequeño circuito. Que estoy viendo que hay por el mar. Guau, cómo mola este juego, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!